En siete ocasiones fue atacada la Unidad Permanente para los Derechos Humanos durante las protestas de 2021, lo que significó que esta sede de la personería de cara de prestar sus servicios a la ciudadanía. Para este viernes, el personero del distrito anunció la entrada en funcionamiento de este punto, considerado como el corazón de la entidad. Eso hizo crecer el compromiso y la decisión por parte de nuestros colaboradores para trabajar 24-7 por la garantía de los derechos de los habitantes de la ciudad. En esta sede de la Unidad Permanente para los Derechos Humanos, la ciudadanía puede realizar trámites como acciones de tutela, incidentes de desacato o derechos de petición, asesorías y recepción de quejas y reclamos. Desde el corazón de nuestra entidad, continuaremos con el ejercicio de nuestra misión en una sede que cuenta con todas las comodidades para nuestros funcionarios y para la ciudadanía. Los servicios comenzarán a prestarse desde las 6 de la mañana y se garantizarán durante las 24 horas los 7 días de la semana.